Marcela Pazos ya es candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires del Frente de Todos. Marcela, bienvenida, ¿cómo estás? Hola chicas, un gusto poder estar con ustedes compartiendo. Gracias, gracias. Bueno, contanos el porqué de tu visita en Tandil. Imaginamos que esto tiene que ver con la recorrida en el marco de la campaña. Tiene que ver con la recorrida en el marco de la campaña y también tiene que ver con un trabajo que en conjunto venimos desarrollando con los compañeros acá en Tandil en el marco de aquellas luchas históricas que tenemos y sobre las cuales no decaemos, que tiene que ver con el regreso del tren a Tandil, una demanda histórica que vamos avanzando. Yo tuve la oportunidad de poder cubrir una secretaría en el Ministerio de Transporte hasta hace muy poco tiempo, hasta que fui candidata y renuncié para abocarme absolutamente a la campaña y trayéndoles hoy la noticia de que a partir del día de hoy ya están los pliegos licitatorios en Sofse, en la empresa de trenes argentinos que lleva adelante este desafío de poder hacer regresar el tren a Tandil en este tramo que sería desde Maipú hacia Ayacucho primero y de Ayacucho hasta Tandil después, toda esta traza que genera toda la posibilidad de la conectividad. Y además estuve realizando diversas actividades, la verdad que muy contenta de haber podido compartir desde la mañana, primero con jóvenes, con adolescentes de la escuela secundaria, la secundaria número 4 que comparte edificio con la técnica número 1 que también nos estuvieron mostrando todo el trabajo que realizan alrededor de sus laboratorios y este compromiso con la educación. Bueno, con los alumnos a la mañana estuvimos charlando sobre la ley de detalles que es una ley que sancionamos en el Congreso, en mi paso anterior, fue en el Congreso en oportunidad que transité la presidencia de la Comisión de Defensa del Consumidor en el marco de una lucha que es constante por deconstruir de alguna manera también un sistema comercial y de consumo que me parece que es parte de la agenda en materia de diversidad y de la no discriminación que tenemos que llevar adelante. Acompañé después, bueno, hice esta visita junto con Marcelo Valle, Noelia Domenighini que es candidata nuestra acá por el Frente de Todos en Tandil. Luego nos dirigimos al Parque Industrial en donde junto con Rogelio y Parraguirre acompañamos al Ministro de la Producción de la Provincia, Augusto Costa, que se reunió con quienes llevan adelante sus emprendimientos en el Parque Industrial dándoles las noticias de los avances que han tenido en el marco de esta demanda respecto de la escrituración de los terrenos en este Parque Industrial. También compartimos una charla junto con ellos y vengo recién de haber estado en la Federación Agraria Argentina con sede en Tandil, compartiendo junto con el Secretario Jorge Solmi y distintos representantes de este sector productivo tan variado que tiene Tandil y en donde también pudimos compartir algunos proyectos respecto de la generación de empleo que es algo tan importante para la Argentina que viene. Vamos a recordar... Sí, sí, con muchas cosas. Buena mañana, impresionante. Que estamos dialogando con Marcela Pazos, ella es candidata a Diputada Nacional del Frente de Todos. Marcela, por estos días, bueno, y en realidad desde hace muchos años, el tema de la inseguridad del propio Berni, Ministro de Seguridad de la Provincia, le pide a los candidatos, a los diputados, tanto provinciales como nacionales, que breguen por una ley que haga que los presos estén presos, que no les den la posibilidad a los jueces al sistema judicial que los dejen en libertad. Calculo que dentro de la agenda esto se habrá hablado. ¿Cuál es la propuesta, la mirada del Frente de Todos en este sentido? Yo tengo una visión muy territorial, chicas, al respecto. Si bien es cierto que creo que hay una demanda que la sociedad tiene que reclamarle al Poder Judicial, que no es necesariamente o no debiera ser el Poder Político, respecto de comprometerse realmente con todas las causas, en todo lo que tiene que ver con distintos tipos de delitos, ¿no? No solamente con la inseguridad, relacionados con delitos de abuso, de violencia familiar. Creo que hay un compromiso que aún falta de parte del Poder Judicial en su conjunto, si bien hay casos que realmente trabajan muy bien y lo hacen de una manera impecable. Y de parte del sector político, yo estoy absolutamente convencida, fui intendenta de mi distrito, de General Lavalle, un distrito que tuvo durante mi paso por el interés, es un pueblo pequeño en donde, gracias a Dios, la inseguridad no es uno de los principales motivos, pero sobre los cuales uno no puede relajarse nunca en materia de prevención. Y me parece que ahí hay dos cuestiones que hay que abordar y que tienen que ver con la capacitación del personal policial y también con proveerlo de herramientas técnicas, de la tecnología necesaria para poder prevenir el delito. Me tocó poner las primeras cámaras de seguridad en mi distrito, llevando adelante el mismo modelo que llevó adelante Sergio Massa en Tigre, que convirtió una localidad que pasó de ser una cosa a ser otra, gracias al uso de las tecnologías y la capacitación del personal. Yo creo que ahí hay un desafío muy grande, poder poner la tecnología al servicio del Estado en materia de prevención del delito, en lugar de que los delincuentes hagan uso de las tecnologías. Porque también hay un desafío importante, me parece en materia legal en todo lo que tiene que ver con delitos informáticos y con todo lo que está relacionado con las redes sociales, que muchas veces ponen a nuestros hijos e hijas también en situaciones de vulnerabilidad muy graves. Y a mí me parece que como, bueno, en mi caso futura legisladora, no podemos dejar pasar la oportunidad de ponernos al frente del combate de este tipo de delitos, porque realmente son muy graves y que se aprovechan muchas veces los delincuentes de la ignorancia de los padres, que muchas veces si no participamos... Bueno, muchas se hacen desde las propias cárceles. Exactamente. Entonces, estas cosas hay que cortarlas. Entiendo que la tecnología tiene que estar al servicio del Estado para prevenir y para cortar estas cosas y no tan a mano, digamos, de la delincuencia. Marcela, hoy también nosotros nos notimos mucho de noticias de ámbito nacional, por supuesto, y la grieta también hasta se ha filtrado en este tema, ¿no? Muchos dicen, bueno, es una cuestión ideológica ver, más allá de la comisión del delito, donde uno por ahí claramente puede ver quién es víctima y victimario, por ahí hay una ideología dentro del frente de todos que trata como de resguardar, justificar, e ir un paso más allá para ver, bueno, por qué el victimario llegó a ese punto. Y ahí yo quiero hacer referencia al tema de la educación. Por ejemplo, existe la posibilidad de que se plantee la educación como esencial, hay algunas fuerzas que lo van a llevar allí al recinto legislativo. ¿Cuál es la postura personal respecto a este tema? Bueno, y si creés que es un debate que hay que dar. Mi primer paso por la política vino de la mano de un consejo escolar, así que te imaginás que la educación para mí es algo fundamental y no es casualidad que la primera visita que hice hoy acá en Tandil hubiera sido en una escuela. Entonces me parece fundamental la educación, la capacitación, y me parece que es un tema que tiene que atravesar absolutamente todas las normas, todas las leyes. Hoy cuando hablábamos con los chicos y chicas de la escuela sobre la ley de detalles, hablábamos de que también la ley tiene un capítulo que está referenciado a la capacitación y la educación a la hora del trato con el consumidor. Cuando hablaba recién con los productores en la Federación Agraria sobre este proyecto de ley que presentó Sergio Massa que tiene que ver con convertir los planes sociales en empleo, siempre digo que hay partes que son muy importantes de las leyes que por ahí no se promocionan tanto y que tiene que ver con la educación y con la capacitación. Nosotros no nos podemos quedar solamente con la idea de dar la posibilidad de generar trabajo y dejar que ese trabajador, ese empresario, esa pyme que hizo el esfuerzo de generar la posibilidad de generar trabajo, dejarlos que se arreglen como puedan. Acompañar desde el proceso educativo en todos los niveles y en todos los sectores a través de la posibilidad de capacitar, de que se siga estudiando, de que ese trabajo sea cada vez más calificado, porque también en la medida que el trabajo es más calificado va a tener la posibilidad de ser mejor remunerado, pero lo que es más importante, van a sentirse ese trabajador o trabajadora en la medida que está más capacitado se va a sentir más digno, va a sentir que crece personal y profesionalmente y eso es lo que en definitiva derrama el conjunto de la sociedad mejores beneficios. Sí, sin duda es que hay que poner un énfasis grande a lo que ha sido la educación, que bueno, ha habido una faltante muy importante, universidades que recién esta semana están volviendo, ahí hay un deber, ¿no?, para comparar con los estudiantes. Sí, por un lado yo quiero reivindicar el trabajo de los y las docentes que a lo largo de este proceso de pandemia se pusieron la educación al hombro, muchos han dicho las escuelas cerraron, no, el trabajo fue enorme, no solamente de parte de los alumnos, sino también de los trabajadores y trabajadoras de la educación que se tuvieron que adaptar de la noche a la mañana, encontrar la manera de poder brindar el servicio educativo a los alumnos y a las alumnas. Obviamente que en el proceso se genera toda una situación en la cual hay que salir a buscar a todos aquellos que nos quedaron en el camino y que por ahí necesitan profundizar un poco más en los conocimientos. Pero hablando de futuro y hablando de proyectos, yo soy una convencida de que también la descentralización de los servicios educativos es muy importante, sobre todo para los que pertenecemos al interior de la provincia de Buenos Aires. A mí me tocó vivir el desarraigo de tener que irme de mi distrito a estudiar a una localidad que estaba a más de 200 kilómetros de distancia y con todo lo que eso implica, hoy lo vivo como madre. Me fui con todo el dolor del alma y con todas las ganas de volver y hoy tengo todo el temor de que mis hijas se vayan el día que tengan que irse a estudiar una carrera universitaria y después el temor de que no vuelvan. Esa es parte también de las demandas que he ido compartiendo y recepcionando a lo largo de la campaña en el interior y que me lleva a entrevistarme cada vez que lo hago con los ministros de educación, encontrar la manera de que las universidades se descentralicen y lleguen a cada uno de los distritos aprovechando también el uso de las tecnologías, porque me parece que para la educación que viene también la tenemos que debatir en términos de cuál es la mejor manera de seducir al alumno y de encontrar la forma de que aprenda de la mejor manera. Bueno, hemos tenido un enorme ensayo a lo largo de la pandemia, viendo cómo nos podemos capacitar también a través de los medios tecnológicos y eso es algo que es interesante sobre todo para el nivel superior. Marcela, vamos a recordar que estamos aquí en el piso con Marcela Paso, candidata a diputada nacional por el Frente de Todos, candidata por la provincia de Buenos Aires. Marcela, ¿cómo ha vivido en particular también lo que pudimos ver luego de las elecciones primarias, donde allí la fuerza que vos representás tuvo algunos contrapuntos internos? Hoy vemos por ahí al presidente tomando algunas decisiones o algunas posturas diferentes a las que venía manifestando. ¿Qué es lo que ves puertas adentro y qué crees que puede llegar a suceder con una nueva derrota el 14 de noviembre si los números no van en el mismo sentido? No, primero decirte que yo siento que la diversidad dentro del Frente de Todos nos enriquece y es muy honesto plantear que existan diferencias dentro de un Frente Electoral, diferencias que muchas veces las tenemos en nuestras familias y formamos parte de la misma familia, en un marco de círculo de amistad. Yo a eso no le tengo ningún tipo de temor, al contrario. Me parece que el debate es el que enriquece los espacios políticos sobre todo y es el que nos hace poder replantearnos todo el tiempo cuál es la mejor manera de seguir haciendo las cosas. Y cuando digo seguir, digo que los proyectos políticos van más allá de una elección puntual o particular. Si bien es cierto que cada resultado te obliga a hacer una revisión interna y decir, bueno, ¿en qué nos estamos equivocando? Esto hay que corregirlo, hay que corregir el rumbo. ¿Y en qué crees, Marcela, que se están equivocando? ¿En qué revisión se hizo? Me parece que más que los errores, a ver, yo te diría que fue muy difícil también a lo largo de la pandemia el poder tener una cercanía con la gente, porque era obvio, no podíamos estar en las calles, no podíamos estar en sus hogares, no podíamos estar tan cerca porque lo primero que teníamos que hacer era alejarnos para cuidar nuestra salud y nuestra vida. Eso es lo que lo hizo más difícil. ¿Qué es lo que me parece que hay que hacer hacia el futuro? Profundizar en la medida en la que con los debidos cuidados empezamos a volver a las aulas, a volver al trabajo, a volver a poder estar en las calles. Bueno, profundizar esto, el poder estar con una agenda completa hoy en Tandil recorriendo cada uno de sus sectores productivos, ganar ese tiempo perdido que no se perdió por una decisión de no querer estar con la gente, sino porque las circunstancias realmente, chicas, esto es algo que pasó en todo el mundo, digamos, no le pasó solamente a la Argentina y no le pasó solamente al gobierno de la Argentina. Bueno, hay que redoblar esfuerzos, hay que poner el compromiso por delante y seguir trabajando para sacar a la Argentina para adelante. Marcela, ¿tenés previsto encontrarte con el intendente municipal en esta visita a la ciudad de Tandil? Sí, ya me encontré con el intendente, tuve la oportunidad de saludarlo dentro del parque industrial, estuvimos charlando, me puse a disposición porque también soy una convencida de que aún en las diferencias políticas quienes tenemos responsabilidades de gobierno trabajamos para el pueblo, trabajamos para el pueblo y lo primero que tiene que estar por delante es la gente. Las discusiones políticas se debaten en la elección, se debaten en otros ámbitos. Ahora, a la hora de trabajar, cada cual tiene que poner, como hoy puso el ministro Augusto Costa, su esfuerzo, su voluntad política de llevar adelante la escrituración de ese predio e hizo la presentación junto con el intendente municipal de acá en Tandil, bueno, nosotros también nos encontramos a disposición para trabajar para que Tandil salga adelante. Bien, Marcela, por último, por lo menos de mi parte, también es conocer, bueno, ¿cuáles son los temas que se necesitan y que faltan debatir en la legislatura nacional? Urgentemente tenemos que tratar estos proyectos que van en consonancia con acompañar a las pymes en el proceso de generación de empleo y en convertir los planes sociales en trabajo. Creo que ese es un eje fundamental sobre el cual hay que debatir. El proyecto está, lo hemos presentado, no solamente lo hablamos de la boca para afuera, sino que presentamos proyectos concretos, necesitamos que urgentemente se trate este tema y todos los que tengan que ver con sacar a la Argentina adelante de la mano de la producción nacional. Es fundamental, es fundamental encontrar la forma de generar crédito para que estas pymes puedan también encontrar el oxígeno necesario para seguir creciendo. En eso venimos trabajando mucho con Ignacio, el Vasco de Mendiguren, desde el Banco Vice. Estamos también recorriendo con él una enorme agenda de trabajo en donde se lleva a cada distrito las posibilidades crediticias que este banco tiene con toda la voluntad de convertirlo de una vez por todas en un banco de desarrollo y es parte de lo que creo es importante para la Argentina que viene. Marcela, muchas gracias por este paso por aquí por la radio y el canal del ECO, que tengas una linda jornada. No, gracias a ustedes, un placer. Gracias. Marcela Paso, candidata a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, por la fuerza del Frente de Todos, pasó aquí por Informadísimas. Gracias.